Las categorías inferiores de Taraguilla, San Bernardo, Puente Mayorga, Guadiaro y San Roque, entre otros clubes del municipio, han mostrado el gran talento de los jugadores más jóvenes de la casa. En todos los grupos, los participantes sanroqueños han logrado buenos resultados y, sobre todo, aprender y evolucionar de la mano de sus entrenadores. De hecho, San Roque se ha consolidado una temporada más como una de las grandes fuentes de chicos de las que se nutren otros clubes, como el Málaga, el Sevilla, el Betis o el Cádiz. Todas y cada una de las entidades de la base del fútbol local han realizado una campaña excepcional, logrando posiciones sin precedentes, circunstancia que se vería acrecentada si los tres equipos del municipio alcanzan la gloria durante sus compromisos de liga de ascenso a Segunda Andaluza. En la previa de este último escollo a salvar están los alevines del Guadiaro, pero también los infantiles y benjamines del San Roque. Estos últimos son los que lo tienen más complicado, que no imposible, ya que en la jornada vespertina del jueves pasado perdían en casa de la peña madridista linense el encuentro de ida de fase de ascenso. Pese a la abultada derrota encajada por 9-0, los chicos que entrena Miguel Ángel Puertas llegan a la última jornada de liguilla dispuestos a revertir la situación, ganando en casa ante su afición. El partidazo de la jornada se pone en juego en el anexo del municipal Manolo Mesa este jueves, día 14 de junio, a partir de las seis y media de la tarde, con el arbitraje de Díaz-Lorente. Por otro lado, los alevines del Guadiaro tienen muchas posibilidades de ascender, ya que en el choque de la pasada semana vencieron en su campo por 4-2 al conjunto de la Roteña con goles de Dilan, Jorge Aranda, Jonathan Calli y Gonzalo Triviño. Por parte de la Roteña marcaron Damián y Amaro Sosa, ambos en el primer periodo. El partido de vuelta se celebra este jueves, día 14 de junio, en el Arturo Puntas Vela derrota a partir de las siete y media de la tarde. Por último, los infantiles del San Roque, que vencían 4-2 en la jornada vespertina del pasado viernes a un buen atlético tarifeño, tenían que disputar el choque de vuelta en terreno del Tarifa y será este jueves, a partir de las seis, en el municipal López Púa. En el choque de ida, Miguel Caballero firmó un sensacional hat-trick, tres goles para enmarcar para el San Roque, al igual que el tanto de Denis Cabeza, que desataba la locura entre el público que se daba cita en el Vicente Blanca. No era para menos, porque el tarifeño se lo creyó en el tramo final de la primera parte, pero también durante un gran tramo de la segunda mitad, en la que se empleó más músculo y algún que otro desborde por banda derecha, que creó muchos problemas a la zaga sanroqueña. El San Roque más técnico y equilibrado en el centro del campo sí supo sacar tajada de sus virtudes con el cuarto y definitivo tanto que cerraba la cuenta anotadora de los de Juan González y Óscar Rueda, que da opciones a los rojillos para certificar su pase a Segunda Andaluza.